Que lo que, que lo que mi gente Suéltala Suéltame la otra Búscate los cuartos manito Problemas Problemas del mar ¿Cómo dice el dorado ahí? Yo ando rego al lado Con los míos grabados Dime cuantas veces Dejemos mirar Dime cuantas veces Problemas del mar Yo ando rego al lado Con los míos grabados Dime cuantas veces Dejemos mirar Dime cuantas veces Problemas del mar El problema conmigo Malomo En mi perro Estoy prínima, nega Porque tú no me conoces Yo controlo mi bloque Desde los 14 Desde los 14 Cuantas mucho de una 12 Mejor de los 14 Siempre tú y gallo Si me das pa' ti Me pasé coger a gallo Que haré pariguayo Craca Tú vas a gritar si yo te gallo En la calle a nadie Te tengo confianza Tengo dinero pa'l palom Y efectivo pa' la fianza No me quejo de mi fianza O poco, poco Porque he sobrevivido Sin usar sustancia No puedo tuya A la suma de 100 mil pesos Eso te cobran No valen las malas de los censos Mañana tuve el obvio Nueve días son tus rezos No hay paro policía Se le da tu cuenta el beso No tienes la igualdad A veces hazme el tema Colombino lao Dime cuantas veces Te hemos mirado Dime cuantas veces Problemas te hao Ya no me guardao Colombino lao Dime cuantas veces Te hemos mirado Dime cuantas veces Problemas te hao Problemas te hao Sin lajo En el barrio Donde el machi A ti te da pa' mas Y no hay atajo Porque en cuanto yo me bajo Pongo la pista Cerventa Pero como quieren cajo El jeep es con los menores O cuño con los poderes Por eso no estamos en la paredes Solo se detiene Nunca dan al que nunca tiene Y se tiene Superándose Por lo que viene El barrio Problemas sin cambio en el mar, problemas de más, dinero te demora el barrio sin problemas, muerte nada más, errada más dinero te demora el barrio yo no te he guardado, con los míos grabado dime cuántas veces te he movidao, dime cuántas veces te lo he mantenido Yo no te voy a ir a Los míos la van Dime cuántas veces Te he movido Dime cuántas veces Problemas te da Tómalo ahí manito Manito Blanco Blanco Barrio de Libertad Barrio Gracias, gracias Vamos a cantarle Al guito más romántico El príncipe entonando Suéltala La con Blanco Suéltamela Te quito la ropa Se siente ese Si toco tu piel Y te beso en la boca Te pongo en la boca Te sueltas el pelo Y ahí me provocas Yo te liso mis manos Por tu parte Uso cuantito baby Son clase aparte Te empiezo a mirar Te empiezo a tocar Te empiezo a besar Mami quiero estar contigo Es que no tengo otra razón Yo quiero ser Más que tu amigo Así, mami Sencín en mí Te siento dentro Muy lento Me bloqueo tu movimiento Yo quiero ser Mami quiero estar contigo Yo quiero ser Y ahí me incremento Tienes bajo Que necesito ent yolkando Dทำ Cuando acuerdas De esta pi promising Teangi Me quiero ser ¿No? Yo te llamoé En paciencia Tú no te imaginas, mamá, lo que te quiero hacer, lo que te quiero hacer. Yo te quiero robar, yo te quiero besar, te quiero acariciar, la intento de mí, nunca me fallo en nada. Es que hay algo que ella tiene, que me pone a alucinar, soy un tío, mami, me pone a volar, en el cielo tú me haces sentir.